La primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia, enuncia que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que otro cuerpo se interponga y actúe sobre él. Esto quiere decir que todos los cuerpos tienden a mantenerse en el estado en el que se encuentran inicialmente. Es decir, si están en movimiento, tenderán a permanecer en movimiento hasta que alguien o algo los detenga. Si están quietos, tenderán a permanecer quietos hasta que alguien o algo rompa su estado y los haga moverse. En nuestros días este enunciado puede parecer un tanto obvio, pero no se debe olvidar que este descubrimiento, así como otros también muy relevantes, entre los que se puede mencionar la ley de gravitación universal y los estudios sobre la descomposición de la luz blanca en diferentes colores, los realizó Isaac Newton hace aproximadamente 450 años. Las leyes de Newton, entre las que se incluye esta ley de la inercia, además de la ley de la interacción y la fuerza, y la ley de acción y reacción, y que juntas conforman las leyes de la dinámica de Newton, vinieron a explicar científicamente cómo actúan y reaccionan los objetos o cuerpos con masa ante la presencia o no de fuerzas ejercidas sobre ellos. Ejemplos de la ley de la inercia. 1. El coche que frena de manera brusca El ejemplo más gráfico y cotidiano que explica esta ley es el movimiento que realiza nuestro cuerpo cuando vamos en un automóvil a una velocidad constante, y este se detiene bruscamente. De inmediato, el cuerpo tiende a seguir en la dirección que llevaba el automóvil, por lo que es lanzado hacia adelante. Este movimiento será suave si el automóvil se detiene suavemente, pero será mucho más violento si frena de golpe. En casos extremos como un choque con otro vehículo u objeto, la fuerza ejercida sobre el objeto será mayor y el impacto será mucho más fuerte y peligroso. Es decir, el cuerpo mantendrá la inercia del movimiento que traía. Lo mismo sucede al contrario. Cuando el automóvil está detenido por completo y el conductor acelera bruscamente, nuestros cuerpos tenderán a permanecer como estaban, es decir, en reposo, y es por eso que tienden a echarse hacia atrás. 2. Desplazamiento de automóvil quieto Al intentar empujar un automóvil, al principio resulta muy difícil, ya que debido a la inercia el automóvil tiende a permanecer quieto. Pero una vez que se logra ponerlo en movimiento, es mucho menor el esfuerzo que hay que hacer, puesto que entonces la inercia hace que se mantenga en movimiento. 3. El atleta que no puede parar Cuando un atleta intenta detener su carrera, le toma varios metros parar por completo debido a la inercia producida. Esto se ve más claramente en las competencias de pista, como por ejemplo los 100 metros lisos. Los atletas continúan avanzando mucho más allá de la meta. 4. Teatro futbolero ¿o no? En un partido de fútbol suelen suceder caídas teatrales entre jugadores de ambos equipos. Muchas veces estas caídas pueden parecer exageradas cuando uno de los atletas da varias vueltas por el césped luego del impacto. La verdad es que no siempre tiene que ver con el histrionismo, sino con la ley de la inercia. Si un jugador viene corriendo a gran velocidad por el campo y es interceptado con rudeza por alguien del equipo contrario, en realidad está interrumpiendo el movimiento rectilíneo que este llevaba, pero su cuerpo tenderá a continuar en esa misma dirección y a esa velocidad. Por eso sucede la aparatosa caída. 5. La bicicleta autónoma El pedaleo de una bicicleta permite que la misma continúe avanzando varios metros sin tener que pedalear, gracias a la inercia producida por el pedaleo inicial. 6. Sube y baja Las montañas rusas pueden subir empinadas pendientes gracias a la inercia producida por la pronunciada bajada previa, que le permite acumular energía potencial para subir de nuevo. 7. Truco o ciencia Muchos trucos que parecen sorprendentes en realidad son simples demostraciones de la primera ley de Newton. Es el caso, por ejemplo, del mozo que puede sacar de un tirón el mantel de una mesa sin que se caigan los objetos colocados sobre ella. Esto se debe a la rapidez y la fuerza aplicada al movimiento. Los objetos que estaban en reposo tienden a permanecer de esa forma. 8. Cuestión de técnica Una baraja sobre un dedo o sobre un vaso, y sobre la baraja una moneda, mediante un rápido movimiento y fuerza ejercida sobre la baraja ésta se moverá, pero la moneda permanecerá quieta sobre el dedo, o caerá dentro del vaso. 9. Huevo cocido versus huevo crudo Otro experimento para comprobar la ley de la inercia se puede hacer tomando un huevo cocido y haciéndolo girar sobre sí mismo en una superficie plana para luego detener el movimiento con la mano. El huevo cocido se detendrá inmediatamente. Pero si hacemos exactamente el mismo experimento anterior con un huevo crudo, al intentar detener el movimiento giratorio del huevo observaremos que éste sigue girando. Esto se explica porque la clara y la yema crudas están sueltas en el interior del huevo, y tienden a seguir en movimiento una vez aplicada la fuerza para detenerlo. 10. Torre de bloques Si se hace una torre con varios bloques y se golpea fuertemente con un mazo el bloque inferior, el que soporta el peso de los demás, será posible sacarlo sin que el resto se caiga, aprovechando la inercia. Los cuerpos que están quietos tienden a permanecer quietos. 11. Las carambolas de billar En el billar, el jugador busca realizar carambolas golpeando las bolas con el taco o con otras bolas. Hasta entonces, las bolas se mantendrán paradas sin nada que las perturbe. 12. Viajes espaciales Las naves que se lanzan al espacio mantendrán una velocidad constante de manera indefinida siempre y cuando estén lejos de la gravedad y no tengan ningún tipo de rozamiento. 13. Shoot Cuando un deportista patea un balón, ya sea de fútbol, rugby u otro deporte, éste emplea sus músculos para generar una fuerza que permita el movimiento del balón en reposo. El balón solo será detenido por la fricción de la tierra y la gravedad.